mis pedazos de cielo, bienvenidos de regreso al canal el día de hoy vamos a jugar la actualización del mod de plantados porque se ve que está increíble ok, y aquí tenemos esto yo quiero, o sea, tenemos varias cosas tenemos varias canciones de bonus tenemos mods de otros creadores de mods, me parece que eso es así, y les pone los nombres para identificarlos de Neonite y de Vitor, y obviamente los suyos no sé si haya alguno nuevo, creo que este es nuevo cierto, vamos a jugar esta canción que no la he jugado, de hecho esta canción no sé de qué mod es, ni tampoco este personaje pero se ve bastante fuerte se ve que este señor si come bien y va al gimnasio ok ya empezamos ya empezamos a cambiar, se jota con Rubi, el buen Chagi Matt uy, la rolita está buena uy, este se llamaba Austin cierto, me dijeron ustedes ok, Mom uff, buena rola venga venga ándale la señorita con cola de gato esta no sé quién es díganme Sonic X uy, su voz uy, Mickey Mickey recolorizado ok senpai senpai morado Kangman venga uy, de X-World los de X-World uy, venga Garcelo con Annie vamos oye, no me no me confundas pico y este no sé quién es ahí el señor el señor mamadísimo me estorbó Kirby Kirby un poco raro ah, ya Fox estos son de una animación cierto ok Papyrus o Papyrus Sans uy uy, qué buena rola y cuántos cambios de personaje había vamos a ver ahora los de Nonite si no conocen a este youtuber que también es creador de contenido y hace mods de este estilo se los recomiendo muchísimo no sé cuáles tenga ok Split X y Crucified uy, yo amo esa canción de Crucified Split X sé que es muy difícil por cierto no olviden pasarse por el canal para ver si no se han perdido algún que otro videito que he subido todos los videitos nuevos los van a tener justo en la primera página o en las listas de reproducción que están abajo y ya que estás ahí te puedes suscribir y activar la campanita con todas las notificaciones vale empezamos bastante chulos uy, esta canción está muy buena venga ok primer cambio del mismo bot pero no sé cómo se llama el personaje voy a decirle pajarita la pájara francisca uy, Capi que chulo el Capi se ve bien chiquito ok ok nosotros no cambiamos uy ay Dios ese de la tele no lo conozco se llama o Sirix algo así Neonite Neon Neon Neon, cierto ya casi me punan este señor no lo conozco el hombre demorado válgame la niña maldita del robot la cutie uy, Dios de mi vida vamos ok lo estaba haciendo muy bien pero lo estoy conmigo de bastante lo bueno es que no cambiamos de nuestro lado uy, Dios mío agoté su voz me encanta como me agoté ya vieron las flechas de su lado están increíbles ay, esto requiere de mucho esfuerzo chicos un buen like caso por el tacito que se la está rifando con sus deditos nonsense modo Dios no conozco este ¿qué es? ¿un melón? uy mi buen text es que o hablo o toco Dios de mi vida ay esta creo que se llama Liz cierto el miniman no chiquimano ¿cómo se llama este? microman uy don don folder don carpetas supongo que ahora va a salir el buen bot hola Dios de mi vida me está causando mucho trabajo vale Dios de mi vida se le ve uy le queda bien esa parte que chulo ala el impostor el impostor no me vaya a cuchillar el impostor no se le vaya a salir tantito cuchillo uy Dios de mi vida eso pasa si no pones atención a lo que estás haciendo valga me tremendo cobersote super chulo ahora vámonos con crucify crucify una de mis canciones favoritas y eso que no he jugado este mod completo el scissor fever o fever scissor ¿cómo se llama? la otra vez dije que se llamaba scissor y me dijeron que se llama fever según Dios se llama scissor fever uy esta canción la amo la amo ok oh sarvente uy vamos así te no te equivoques por favor en tu canción favorita uy el señor troll el señor desnutrición total vamos carol ya iba a decir es una copia el scissor fever pero rasito funado uy garcelo uy esta parte lo bueno es que nuestro lado no cambia y eso me da chance adivinar más los personajes que están del otro lado pero esta no la conozco uy Dios ay se me olvidaba el suelo el buen Bob Bob enojado el six no sé cómo se llama este don capeta run vale venga uy le quedó bien esa parte también le cambian las flechas no había dado cuenta el gasito es bien desconcentradito agotico uy no sé si es la música o que sea pero siento que todas las voces están entrando súper chulas Tavi con sus flechas que chulo que chulísimo que chulísimo uy que chulísimo no me distraigas uy ese se llama Neko ¿no? cierto Neko este mod si no lo jugué el Neko sketchy cierto se arrancó la cabeza el pobrecito así han de estar todos con los exámenes verdad ay Dios de mi vida la estatua el bicho raro que se me queda está viendo feo el star crown tangman estas figuritas me encantan uy no se acaba se acaba ya les quedó increíble les quedó chulísimo 10 de 10 vamos ahora con este de Vitor voy a jugar primero Casanova y yo creo que para terminar le vamos a dar Expurgation a ver si me sale de por si estas dos canciones están difíciles Expurgation más por las mecánicas pero bueno ok buen celeber celeber no seas grosero por favor vamos ¿dónde están mis six? ok no está en alt ok esa renta tenía que salir sí o sí el buen don temblores yo no sé ustedes pero yo sí yo estoy ya estoy bailando el papi la mami los niños los spooky kids senpai tangman el pico ron pico boki don bombas no podía faltar la buena carol al su lado sardi chulo ya vieron el gameplay que tengo de sardi vayan a verlo ayana uy cricky cuánto tiempo sin ver estos personajes sky su voz se escucha rara ex ay a este sí no lo conozco ok monica monica h&b ok anny pero si se me traba el juego por favor así como quieren agotín uy le queda muy bien esa parte hasta el suelo hasta el suelo perreale perreale ay dios esa parte está complicada el tabi este no sé cómo se llama anders andere anders anders el neón cierto vamos uy eso siempre se me olvida pero son de holofunk cierto sans capi no sé por qué lo veo más chiquito henry stigney match les pusieron las voces super chulas el chagging please a ver si no me estoy y tú acá me están enfugando uy zombie uff carcelo qué chula qué chulo estuvo y por cierto las barras de salud cambiaban también pom pom cambiaban los colores y todo lo demás pero qué buena rola no sé si la voy a poder pasar porque yo sé que expurgation es muy complicada sobre todo por las dinámicas que tienen vamos mientras a admirar un poquito al boyfriend que tenemos ahí de fondo que parece que está un poco cachetón igual que yo expurgation y que sea lo que el señor quiera el señor que hizo el mod obviamente vale listo aquí aquí no me van a ver diciendo los personajes tanto eh se falla tan man uy ya me lo he bonito ok y bueno bombas uuuh válgame y voy a fallar un montón tex tex y carol estos no los conozco dios mío papirus quizás a la máquina es que se me va el impulso la verdad se me va el impulso ok vale ho y henry el troll troll face el don de su trío ya déjame cantar oh hip hop estoy cantando como yo algo de fingers ¿sabes fingers? oh neko y no sé cómo se llama es una robot venga tor y javi hayana sketchy el señor plantados el dios plantados sorry le queda muy bien esa parte por cierto ay no me pongan esos puches estos ¿cómo se llaman? cárcelo agáchate y con cárcelo concentradosito ani de repente no voy a tocar ni decir los nombres cj y tom no sé muchos muchos dios de mi vida ¿cuántos son? la familia completa las familias completas son muchos son muchos no puedo nombrarlos a todos pero son muchos dios no me bajes no me bajes tanto 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 canciones por acá, pero bueno, yo voy a dejar a decisión de ustedes si quieren que suba estas canciones o no, tal vez las podremos mezclar con otros de estos mods que también tienen esto de que varios personajes cantan, pero ya se los dejaré a ustedes, espero que les haya gustado el videito, muchas gracias por quedarse hasta el final y como siempre nos vemos, hasta la próxima. Gracias por ver el video.